Le mandé un mensaje Que lo de nosotros quedó en el pasado Que ya tienes otro que es un empresario Cambiaste mis besos por carros del año Que yo soy culpable de lo que ha pasado Que eres un pretexto para terminarlo Y es que tú no sabes lo que ha pasado por mi pensamiento Embregué las penas de mis sentimientos Es que es imposible como toleraba todo ese desprecio Me limpié las lágrimas para esconderlo Increíble lo que has hecho Todos los recuerdos, tantas emociones Y caí en la trampa de tus atracciones Que si fuiste mía en cada momento Yo solo era parte de tu pasatiempo Fueron tantas dudas, un rompecabezas Y tantas mentiras, ya no hallas la puerta Ahora me cobijo con esta tristeza Si bien lo recuerdo, faltaba una pieza Que me diera cuenta Y es que tú no sabes lo que ha pasado por mi pensamiento Embregué las penas de mis sentimientos Es que es imposible como toleraba todo ese desprecio Me limpié las lágrimas para esconderlo Increíble lo que has hecho